Que bonita chaparrita Y nada en los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la vuelvo a ver Lo que si les aseguro Que no tardara en saber En saber quien es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Música Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar Música A pasearla por Pamachi Por Guajipa y Yucatán Música Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Música Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar Música Música A pasearla por Pamachi Por Guajipa y Yucatán Ahí quedo Que bonito chaparrita compadre Parece que la estas escuchando hablar Música